Aplausos Continuando con este homenaje, a continuación tenemos palabra del ingeniero Nelson Mío Reyes, alcalde de esta Municipalidad Distrital de La Matanza. Muy buenas tardes, señoras y señores. Muy buenas tardes, quiero en primer lugar dirigirme a su querida y estimada esposa de don Marcos Cruz, Paulina Pacherres Montalbana. Igualmente dirigirme a sus queridos y estimados hijos, José, Eduardo, Ángela, Marcos, Gildevrando, Ronda. Dirigirme también a sus familiares, dirigirme también a sus vecinos y a todo el pueblo de Lainas, de manera muy especial, y a todo el pueblo del Distrito de La Matanza. Quiero agradecerle a todos los presentes y también ausentes, porque estoy seguro que desde el lugar que estén los ausentes, están muy conmovidos por la muerte, por la partida de un gran hombre, de un hombre ejemplar, un hombre que transmitió durante su vida, ejemplo, durante su vida, educación, cultura. No he podido escuchar una persona tan educada, tan respetuosa, tan ejemplar con don Marcos Cruz. Yo creo que eso todo el mundo lo reconoce. Nadie puede negar un hombre tan pacífico, un hombre que siempre transmitía ejemplo, ternura, y se nos va un gran hombre, se nos va un gran líder. No ha habido sector que no haya sido dirigente. Acabo de escuchar su bibliografía, sus cargos que ha desempeñado. Ha sido dirigente ganadero, ha sido dirigente en el sector salud, dirigente en educación, dirigente en agua potable, dirigente en los temporaleros, y muchos cargos más. Y llegó a ser teniente alcalde de este Distrito de La Matanza. Por eso que hoy día he querido estar de manera personal en este homenaje póstupo a este distinguido líder del Distrito de La Matanza. Hoy está aquí la Policía Nacional. Hoy está aquí el señor juez de paz del Distrito. Este es el señor presidente de la Asociación Distrital de Ganaderos. Está la coordinadora del duplo educativo. Líderes, dirigentes, autoridades, porque también ha sido teniente gobernador. Un hombre muy íntegro, un hombre apasionado. Tenía una gran vocación de servicio. Preocupado constantemente por el desarrollo y progreso no solo de Lánidas, sino por el Distrito de La Matanza. Me consta, en los años que tengo de autoridad, en las pocas veces que nos hemos visto, lamentablemente, las pocas veces que lo pude visitar, soy sincero en esto, la última vez que conversé con él fue en la muerte de mi padre, porque han sido muy amigos de aquella época. Conversábamos porque era un hombre abierto, dialogante, no egoísta, transmitía sus experiencias, sus enseñanzas, y hablaba de los problemas del distrito. Siempre inyectaba optimismo, preocupación, y le alegraba cuando las cosas avanzaban. Se sentía orgulloso de las cosas buenas y se sumaba y ponía en su granito de arena con un consejo, con una orientación para contribuir a lo que faltaba. No era un hombre crítico, no era un hombre destructivo, era un hombre positivo, era un hombre muy democrático, era un hombre muy participativo. Por eso es que hoy veo esta multitud de los últimos rincones del distrito despidiéndolo. Porque ha dejado huella y no cualquier huella. Está dejando ejemplo para los jóvenes de manera especial. Está dejando ejemplo para los nuevos líderes. Está dejando ejemplo para las futuras autoridades. Así que don Marcos puedo decir que es un ejemplo de honradez, un ejemplo de transparencia. Un hombre apasionado con la vocación de servicio. Por sus venas corría realmente vocación de servicio. nunca pensó en él, pensó en los demás, en servir un hombre realmente democrático que siempre se proyectó a su comunidad. entonces en mi calidad de alcalde a este hombre que se nos va realmente su muerte es una sorpresa. pero si Dios lo ha decidido lo que nos queda es resignarnos y a su familia, a su adorada esposa, a sus hijos, a quien los amó, a quien les dio ejemplos de honradez y de transparencia, les deje ejemplo de unidad, les deje ejemplo de familia, de unión, de paz, de armonía y a todas luces pues reitero un hombre totalmente ejemplar. Yo creo que eso está clarito, un hombre que tal vez no tuvo como hay muchos ciudadanos en este distrito y en la patria no tuvo la educación que él hubiera querido. Pero ¿quién no puede decir que don Marcos ha sido un hombre que ha transmitido educación, ha transmitido cultura, de su boca nunca salía una mala palabra, una lisura, una crítica destructiva, siempre generó unión. y miren ustedes, reitero esto porque pocos hacemos esto, pocos lo hacemos, vicepresidente de su junta administradora de agua potable, vicepresidente del comité de desarrollo, dirigente de los ganaderos de Lainas, dirigente y miembro del comité de salud, dirigente del comité procapía, tesorero de la asociación de temporaleros Carrasquillo y Lainas, teniente gobernador, presidente del comité de agua potable, presidente de APAFA del colegio primario 14644 y el cargo más alto que tuvo fue teniente alcalde. Si aquí revisamos, no hay sector que no haya presidido, no hay sector que no haya estado preocupado para que Lainas, para que el distrito avance, o sea, quien se va no es cualquier ciudadano, se va un auténtico y verdadero líder de este distrito. Por eso, brindémosle de todo corazón, con toda franqueza y en lo más profundo de nuestras almas, fuertes palmas a don Marco Cruz. A este gran caballero, porque realmente he sido un caballero a carta cabal, que ha transmitido siempre ejemplo y unión para Lainas y todo el distrito de La Matanza y hoy en la mañana me han llamado gente que no es del distrito, distritos vecinos de la provincia, sintiendo la partida de Don Marcos. Yo creo que todos coincidimos, coincidimos en esta lamentable pérdida. Pero, a la verdad nos deja enseñanzas, nos deja pruebas, hechos, que cuando uno quiere hacer las cosas bien, se puede. Cuando uno pone empeño, dedicación y ganas de hacer las cosas, las cosas se hacen. Ese es el ejemplo que nos deja este gran caballero, este caballero que lo considero un ejemplo de honradez y transparencia y líder de este distrito de La Matanza. Por eso es que el municipio, en coordinación con sus familiares, hemos creído por conveniente aquí, en este gobierno local, donde él fue regidor, primer regidor en aquel entonces era el cargo de teniente alcalde del año noventa y nueve al dos mil dos, rendible un justo y total merecido homenaje. Son, faltan palabras realmente para expresarlo quién ha sido don Marco Cruz. faltan palabras para ser justo con él. La mejor justicia que podemos hacer con don Marcos es poner en práctica sus enseñanzas, sus sabidurías y los ejemplos que nos dejan. A su adorar esposas y a sus hijos y hijas, pedirles pues que el mejor homenaje, lo mejor que podemos hacer es seguir los ejemplos, las enseñanzas, las sabidurías y el amor que le tuvo a su hogar, a su familia, por la cual luchó siempre y dejó un enorme y gran ejemplo. por eso que las autoridades en pleno regidores, autoridades distritales, dirigentes, autoridades de caceríos y del pueblo de Lainas están aquí acompañando, nos hemos unido para rendirle este homenaje a don Marcos. que Dios lo tenga en paz, que Dios lo tenga a su lado y a sus familiares nuevamente reiterarles que sigan esa unión, que sigan siempre siendo muy dialogantes como era él. Así que en nombre de los 15.000 habitantes de este distrito de La Matanza rindo mi homenaje justo y merecido de mi calidad de alcalde y en representación de los señores regidores y en representación de todas las autoridades distritales rendirle este homenaje en esta ceremonia protocolar por ser una distinguida persona, por ser un ejemplo de honradez, por ser un gran caballero y siempre transmitió reintero con sus actos con su comportamiento educación porque la palabra educación es tan amplia y él lo ha hecho aquí, allá y donde sea siempre transmitió respeto por los demás lo que a algunos nos falta en veces respetó desde el más chico hasta el más grande lo cual en veces nos falta por eso yo digo aquí ratifico en esta hora y aquí frente al Palacio Municipal que es un verdadero ejemplo para la juventud y las futuras generaciones que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que Dios le dé resignación fuerza a toda la familia entendemos y comprendemos que es muy doloroso la partida de un ser querido al menos como es la partida de don Marco Cruz muchísimas gracias marco cruz marco cruz marco cruz marco cruz muchísimas gracias señoras y señores gracias Gracias.